Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot. Como es costumbre, les traigo resúmenes de series ya canceladas. En esta ocasión, Clone Hike, o Secundaria de Clones, la cual cuenta la historia de una escuela secundaria cuyos estudiantes y maestros son literales clones, de gente muy famosa e importante de la historia en su versión adolescente y muy hormonal. Como Cleopatra, quien aquí es la chica más popular, Kennedy cumple el rol del galán, Gandhi la del funado. Juana de Arco es la bioimagen de Ella Frianson y Abe es el simpático del salón, siempre enamorado de Cleopatra. Así que prepárense para muchas referencias históricas y científicas, como por ejemplo que uno de los profes principales del cole es una oveja. Haciendo referencia a la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta en la vida real. Al mando de esta escuela está el director y a la vez científico loco creador de todos los clones, Cinnamon J.S.Q. World, creo que se pronuncia así, no me peguen, cuyo plan es tener bajo su mando a las mentes más grandes de la historia para conquistar el mundo, junto a su ayudante robot, Mayordomo Bot. Humor de los 2000s, la idea principal del show era funcionar como una parodia a las series de dramones adolescentes que llevaban el apellido de High o preparatoria en su título, que llenaban la parrilla programática de la TV de ese entonces. De hecho tanto así que cualquier franquicia querían volverla en una telenovela. ¿Recuerdan cuando querían volver inclusive a Batman una serie escolar de dramones adolescentes? Cotton High. ¡Ah! Que bueno que no. Lamentablemente volvió en forma de fichas hace poco, como también volverá secundaria de clones en un reboot, el cual sí merecía, ya que este show tenía mucho potencial que se desperdició. A ver, ¿y si era tan bueno porque se canceló? Preguntarás. Pues, quédate para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a este resumen genérico de Shutu, Clone High o secundaria de clones. En su primer episodio, Fuga al monte del Juguito, una cuerda de arena. Sí, los episodios tienen nombre de Monochino. Empezamos con la típica presentación de personajes, con el trío de amiguis principales, Gandhi siendo un fiestero, con las hormonas tan revolucionadas que hoy sería funadísimo, lo cual es una referencia a la personalidad completamente opuesta del Gandhi de Adeveritas. Juana de Arco, quien es la chica gótica que solo tiene ojos para Abe, y su chiste principal es intentar confesarse a Abe, ya sea con indirectas o directas que Abe nunca entiende. Ya que él solo tiene ojos para Cleopatra, o Cleo, pero al ser la chica más popular, tiene muchos competidores y pretendientes, como el mismísimo J.F. Kennedy. Cleopatra dará tu típica fiesta de adolescente, pero obviamente, al ser pubertos, no pueden tomar juguito de manzana. Así que Abe, el impopular para hacerse el lindo con Cleopatra, le dice que él llevará el juguito a la fiesta, cosa que el honesto Abe jamás haría. Así que como buen adolescente, le piden a alguien mayor para que compren su juguito, o en este caso, a alguien que luce mayor, como Genkis Khan, cuyo clon es un panquecito de señor. Al igual que Gandhi, juega con la personalidad opuesta, una referencia a su yo original, mucho más bueno para las patadas en el páncreas. Resulta que al ser tan buen corazón, no puede fingir que tiene más de 21 años, la edad legal, en USA para consumir juguito de manzana. Así que Abe solo logra traer juguito con 0% de emoción. ¡Ja! ¿Ven que al final el chiste del juguito no estaba tan lejos? ¡Era juguito! Todos se divierten en la fiesta, como Gandhi haciéndose pasar como terapeuta escolar, dándole terapia al decaído de Van Gogh. ¿Adivinen por qué tiene una venda en la cabeza? Bueno, sin adivinan, tienen Google al lado. El científico loco se disfraza de adolescente, para obtener más información de sus experimentos, en su ambiente natural. Pero no todo es diversión, ya que nuestra pobre Juana Frianzoneada, está en modo super emo, ya que Abe no entiende sus indirectas románticas, y ella quiere puro darle un besito en la frente. ¡Uhú! El mayordomo Bot la aconseja que se le declare, ella toda convencida va a hacerlo, pero justo se estaba besujeando con Cleo. Empezó el dramón, así que empieza la pelea entre Abe y JF, a lo que Cleo pide tiempo para hablar con su consejero escolar, para pedir un consejo. Pero en una vuelta de tuerca digna de Hollywood, nos enteramos que la verdadera encargada de la consejería, escolar, era Juanita de Arco. Personas que no saben qué hacer con su vida, dando consejos a los demás, mmm, qué bueno que sólo ocurre en la ficción. Sin embargo, el giro no terminaría ahí, no, 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 ya que su siguiente paciente, no es nada más ni nada menos, que la mismísima Cleo, pidiéndole un consejo de a quién elegir, al honesto pero idiota Abe, o al mamadísimo JF. Ella decide sacrificarse para ayudar a su amor platónico y amigo Abe, y le dice que se vaya con Abe. ¡Oh, pero qué linda! Al mismo tiempo, Abe sacrifica su posible relación con Cleo, al ver que la policía ha llegado a la party, y quiere llevarse a sus amigos bajo resto por beber juguito mal habido. Es entonces cuando el honesto Abe decide confesar que era juguito 0% diversión, terminando con la frase de que él, sólo buscaba lo que todo adolescente buscaba, aceptación. A lo que todos se burlan de él, aunque Cleo vuelve con JF, una nota le da esperanzas al narinas al final del episodio. En el episodio número 2, llegan las típicas elecciones escolares, para ser el presidente del consejo estudiantil, y que mejores candidatos que los mismísimos presidentes de los Estados Unidos, o al menos sus clones, ambos lo hacen para ganarse el amor de Cleo. JF quiere ganar la presidencia, para renunciar a ella y nombrar a Cleo como reina de la escuela. Mientras que Abe sólo quiere ser presidente para impresionarla, idea que le metió en la cabeza a la mismísima Juana, pero no para ayudarla con Cleo, sino que para mejorar la escuela. Sip, es un chiste recurrente que las decisiones de Juana de Arco terminen ayudando a Abe a juntarse con Cleo. Por otro lado, el científico loco necesita auspiciadores que financien sus cochinos planes, así que decide contratar una corporación de comida de dudosa procedencia, llamada Extreme Blue, lo que nadie sabe lo que contiene, pero todos consumirán por moda gracias a su pegajosa campaña de publicidad. Qué bueno que eso no pasa en la vida real, y hablando de cosas que sólo suceden en la ficción, le ofrecen a Abe financiar su campaña para presidente, a cambio de pequeños favorcitos cuando salga electo. Cosa a la que Abe accede porque le dio flojera leer el contrato, y porque sabe que no tiene oportunidad contra JF sin ayuditas externas, a lo que Juanita se opone, pero nadie le hace caso. Xemi Mare, así es, es la personaje sufrida de la serie. Como Abe empieza a subir en las encuestas, Cleo cambia de bando y deja tirado a JF. Como Juanita no puede soportar que Abe haga trampa y que Cleo juegue con él, decide convertirse en la organizadora oficial de la campaña de JF para derrotar a su amigo por su bien, creando un video publicitario en su contra, inventando cosas que jamás hizo. Y como sabe que las personas se van a quedar con la primera impresión y no investigarán la noticia por su cuenta, el video funciona. Qué bueno que esto no ocurre en Poe, el cora de Abe se destroza al ver el nombre de su amiga en el video. Abe y Juana pelean, aunque ella le explica que lo hizo por su bien. Tremendo dramón, traigan el té y las galletitas. Las elecciones se vuelven cada vez más estúpidas, con promesas vacías o actos riesgosos para llamar la atención en vez de proponer ideas concretas. Qué bueno que... Lamentablemente todo termina de manera negativa cuando Gandhi se nos desmaya por consumir demasiado Extreme Blue, ya que al final contenía masa para panqueques combinado con pintura para casas. Ojalá lo último no sea verdad. Abe termina confesando toda su cochinada, por lo que todos lo odian. Pero Juana la simpática lo defiende ya que dice que será un gran presidente porque terminó siendo honesto al final igualmente. Por lo que gana, hasta que llega un perrito más tierno y lo vuelve en presidente a él porque ganó en el aplausómetro. Humor 2000ero. En el tercer episodio, ADD, viene el típico episodio de la feria escolar donde los chicos quieren abrir una cabina de besos, donde pagan para que te den besucones. Triste. Cosa al parecer muy común en Gringolandia, ya que inclusive hay una película de amor adolescente con ese nombre. Guácala. También se explica el origen de la hiperactividad de Gandhi, ya que le diagnosticaron trastorno de déficit atencional junto con el trastorno de hiperactividad. Ambos síndromes reales que afectan al paciente, no permitiéndole enfocarse en sus actividades como el estudio. De hecho salió en los Simpson, es el mismo síndrome que tiene Bart. Simpson lo hizo primero. Sin embargo, la escuela cree que es una enfermedad contagiosa por no investigar apropiadamente del tema, por lo cual todos se alejan de Gandhi, incluyendo inclusive su mejor amigo Abe. ¿Se preguntarán dónde estaba Juana para guiar a Abe por el buen camino? Bueno, sucede que en este capítulo empieza a escuchar voces, referencia a la Juana de arco de adeveritas de la cual se contaba, presuntamente, que se le estaban pelando los cables. Y también escuchaba voces. Para rectificar su error, Abe intenta concientizar a todos que Gandhi no es contagioso, dándole un buen besucón. Aprovechando la cabina de besos, juntará la trama y subtrama de la historia de una forma bastante interesante. Le doy puntos por aquello. En el episodio número 4, Festival de cine, La lágrima de un clon, viene el típico episodio del Festival de Cine Escolar, donde cada grupo de estudiantes debe presentar su corto independiente. Aquí nuestra protagonista es la buena Juana, quien por fin tiene las agallas de confesarse a Abe, pero él la interrumpe diciendo que ponga sus sentimientos en su película en vez de decirlo. En sus múltiples acciones fallidas por declararse, por lo cual ella confecciona su corto como una confesión para Abe. Sin embargo, cuando tenía lista su película, Abe le agradece que siempre esté para apoyarlo y siente que no tenga tanto tiempo para ella ahora. ¡Como amiga! Por estar obsesionado con Cleo, pero le dice que no se preocupe que Cleo nunca va a poder robarle su lugar como mejor amiga. ¡Oh! Esta escena sigue la entierra en la eterna friendzone, a lo que Juana se arrepiente de mostrar su cinta. Sin embargo, el bueno de Abe la rescata y la presenta de todas maneras al festival. Juanita está aterrada de vergüenza al darse cuenta que inminentemente todos se darán cuenta de sus sentimientos por Abe. Para su suerte, su película es la típica cinta simbólica pretenciosa de cinearte, por lo cual nadie entiende nada y se salva. El único que entiende la referencia es el clon de Signal Freud. Es así que es referencia, pero Juana se encarga de romperle las encías para que no siga hablando. ¡Ja, ja! En el episodio número 5, conducción somnolienta, la ruta del despertar, la clase se prepara para el examen de conocimiento general que posiblemente marcará su destino para siempre para entrar a la universidad o no. O al menos uno eso cree cuando es adolescente. O al menos en Gringolandia sí lo hacen. Por lo que todos se toman la prueba muy en serio. Por lo que la perspicaz de Cleo le pide a su simpático Abe que le done dinero que le ayude a estudiar para el examen, llegando a tal punto que seca por completo a nuestro amigo Abe, dejándolo noche sin dormir para que ella pueda aprender. A lo que su simpática amiga Juana le dice que por favor se vaya a mimir porque lo está destruyendo. Y qué razón que tiene porque tenía tantas ganas de ir a mimir que se queda dormido en el mismísimo examen, desperdiciando todas esas horas de estudio y falta de sueño. Pero nuestro muchacho no aprende la lección ya que Cleo se aburre de estar de un lado para otro con JF y Abe. Así que decide hacer una carrera clandestina. Quien gane se quedará con su corazoncito. Sin embargo, a último minuto Abe reacciona y hace lo que todo conductor cansado debería hacer. Echarse a un costadito del camino y descansar para no causar ningún accidente. Por lo que el descansado Abe gana la carrera y se queda con Cleo. Mientras que la Juanita se queda llorando en un rincón de nuevo. Esto ya no es divertido, es triste. En el episodio número 6, juego de comienzo de año, lanzamiento de arco, Juanita quiere unirse al equipo de basquetball del colegio, pero no la dejan por ser mujer, a pesar de ser la mejor jugadora de la escuela. Así que decide disfrazarse de John Dart. John Dart. Su único disfraz siendo un bigote para hacerse pasar por hombre y demostrar que ella sí puede jugar. Causando un montón de jocosas situaciones, como JF y Cleopatra sintiéndose atraída por ella en su nuevo disfraz. Pero más importante aún, decide sacar partido de su nuevo alter ego intentando convencer a Abe que deja a Cleo y que Juana de arco es un mucho mejor partido. Y casi le resulta, ya que Abe primero piensa que es una buena idea, que nunca se lo había planteado, pero luego piensa que John Dart está haciendo esto porque él se quiere quedar con Cleo. Nuestra pobre Juana sigue sufriendo en la serie. Al final, como buena persona que es Juanita, decide revelar su verdadera identidad, lo que cierra un montón de malos entendidos. Su amigo Abe, aún así decide apoyarla pidiendo que la dejen jugar y que no haya discriminación. Así que nuestra genia del basquetball por primera vez, recibe la atención de todos hasta que alguien menciona que ella no podría haber jugado sin el discurso de Abe. Así que él se vuelve el centro de atención dejándola a ella en las sombras nuevamente. ¡Pobrecita! ¡Dejen de hacerla sufrir! ¡En verdad me está empezando a dar penita! En el séptimo capítulo, locura aérea, grandes embarcanzas, Cleo se va a trabajar a Canadá a esos programas veraniegos para jovencitos. Abe le pide que use su chaqueta para que todos sepan que tiene novio. Al ver que no usa su chaqueta viendo el programa por televisión, Abe se enoja y rompe con ella y la Cleo se pone a llorar. Lo cual significa que ahora realmente Cleo está enamorada de Abe. Cada vez se pone más difícil para Juanita. Sin embargo, esta vez, está feliz porque rompieron. Hasta que Abe se da cuenta que sí llevaba la chaqueta como miniatura en su cuello cuando hace zoom en el video. Por lo que vuelven a ser novios. Esta trama es mala inclusive para una serie de parodia. De hecho, no lo digo yo, sino que la misma serie. Esta siempre suele hacer resúmenes del episodio anterior antes de empezar el capítulo nuevo y en el capítulo 8 resumen el episodio 7 de esta manera. Anteriormente, en un capítulo muy especial de secundaria de clones, a Juana le gusta a Gabi, a Gabi está saliendo con Cleo y su loco triángulo amoroso. Comencemos. Ven que no lo digo yo. Bueno, mejor pasemos al siguiente. En el episodio número 8, una habitación de un clon, el pastel de la tormenta. A nuestro sufrido personaje Juanita se le lleva a la casa. ¡Paren ya! Por lo cual tiene que compartir habitación con Cleo. Por lo que el conflicto se desata, pero al parecer todos los demás personajes en este capítulo tienen un conflicto unos con otros por distintas circunstancias, inclusive el científico loco con su mayordomo Bob. Esto activa el gen pacifista de Abe al intentar mediar los conflictos con las palabras y no rompiendo dientes. Para esto, Abe decide tomar un curso de cómo mediar conflictos el cual no sirve, así que decide pedirle consejos al verdadero Abe o al menos a su robotrónica presentación. Con tan sabiduría intenta detener la batalla de los Pais, pero no funciona, aunque todos terminan de pelear entre sí por una lluvia random. La trama de los episodios está cayendo en picada. Tal vez por eso la cancelaron. Sin embargo, en el episodio número 9, Pasando la media, una ópera rock en tres actos trata de... trata de... no puedo hablar de este episodio aquí por muchas razones, pero lo podemos ver en tú ya sabes dónde. Y no estoy exagerando, porque de este capítulo en adelante, ninguno fue emitido en Estados Unidos, aunque sí en Canadá. ¿Perdón? El episodio número 10 es una parodia al típico episodio de series juveniles donde uno de sus personajes se nos va al otro lado, pero usualmente es un personaje que no es tan importante, pero sí lo suficientemente importante para que los personajes sufran por él, inclusive forzando esa importancia siendo que todos los demás personajes sean repentinamente amigos de aquel finado. Lo mismo que pasa con el clon de Ponce de León, el hijastro del conserje, quien es primera vez que aparece en la serie, pero al parecer todos lo conocen y aman, inclusive siendo el mejor amigo de JF, quien tiene tristemente una discusión con él en sus últimos momentos, cuando es aniquilado por literal basura, precisamente una bombilla o popote de un juguito de fruta, esta vez sí que era juguito, lo cual hace referencia de cómo se nos fue Ponce de León, con una flechita en el cuello. JF se siente culpable de que su última conversación con su mejor amigo haya sido una discusión, por lo que busca consuelo en los brazos de Cleo, quien ahora es su amigui, pero Abe no cree en esto y piensa que solo se la quiere robar, pero luego se da cuenta de que los sentimientos de culpa de JF son reales, por lo que lo consuela, punto UGWU. Para evitar que este incidente con basura voladora vuelva a suceder, los alumnos deciden limpiar toda la escuela, por lo que el director termina despidiendo al conserje, que acaba de perder su hijo, por no ser ya necesario. Esta serie en verdad tiene algo con hacer sufrir a gente ya sufrida. En el capítulo número 11 llega el típico especial de Navidad, solo que la escuela de Clone High inventaron su propia celebración, el día de la nieve, donde Cleopatra dará una fiesta para que todos vengan y como Juanita la odia con toda su alma, pretende sabotear su fiesta aprovechando que ella vive con ella. Me encanta el detalle de que mientras más amanza la serie, más loca se está volviendo Juana de Arco. Por otro lado, Cleo espera que su regalo del día de la nieve, ya desde ahora la voy a llamar Navidad, y punto. Espera que su regalo de Navidad sea uno bien carito, por lo cual Abe decide conseguir un trabajo simpático en un restaurante. Accidentalmente Gandhi y él tienen la idea para un nuevo invento, el cuchillo tenedor, con el cual Abe quiere obtener el dinero para su simpático regalo a Cleo. Su invento es un completo fracaso, por lo cual a Abe solo le queda hacerle un regalo con sus propias manitas. Por otro lado, Johanna aprende el espíritu de la Navidad cuando vuelve a su casa incinerada, y ve como gente ha invadido los restos de su hogar, y logra ser feliz con tan poco, por lo cual aprende que no tiene que ser una amargada eterna para estar condenada a la fianzo. En la fiesta de Cleo, ella y Abe intercambian regalos. Cleo se indigna por no comprarle un regalo caro, y él se indigna que su regalo sea su propio invento que ella recogió de la basura. Cuando parecía que por fin iban a terminar definitivamente, aparece Juanita diciendo que recuperó el espíritu navideño, lo cual hace que Abe y Cleo se reconcilien de nuevo. Todo le malestal a nuestra amiga Juanita. ¿Acaso eso cambiará en el final de temporada? Una historia compuesta por sus dos últimos episodios. La típica historia del baile de graduación. Esta última historia comienza su primera parte en el episodio número 12, el episodio del maquillaje o makeover, en inglés, cuyo término se refiere a un cambio de look completo para nuestros personajes para intentar conseguir parejita. JF apuesta que puede convertir a cualquiera en un galán, así que elige a Gandhi para que prácticamente se convierta en un clon de él. Ah, nunca mejor dicho. ¿Quién lo pasa peor? Adivinen, nuestra amiga Juanita, quien pasa por varios makeovers fallidos, como el que le intenta ser su padre adoptivo o el mismísimo Egg. ¿Quién lo hace para que consiga pareja de baile que no sea él? Ouch. Por último, su N. Amigui, Cleopatra, es quien le ayuda, quien después de una charla sobre su dura vida, pobre Juanita, que a todos la conocemos, logra moverle un poco sus emociones a la Cleo. Al ser ella la reina del glamour, logra dejarla divina, aunque ella cree que se ve muy mal. Pero cambia de opinión cuando Abe le dice que parece un ángel, por primera vez nuestra pobre Juanita, recibe algo de felicidad y reconocimiento. De hecho, su cambio de look hace dudar un poco a Abe. ¿A quién va a invitar realmente al baile? De hecho, el episodio termina en un gancho donde Abe se va a declarar. ¿Será Cleo? ¿Será Juana? Pues, en el último capítulo 13 se revela que aún así después de todo, elige a Cleo. Esto destroza por última vez a Juanita, quien se va a llorar y decide ir al baile con JF, quien le dice a Juana que levante el ánimo y que se ve muy bien así. Ella se siente halagada porque nunca había recibido tanta atención. Por otro lado, en una escena que no podría mostrar mucho, Abe se va a consolidar su relación con Cleopatra en la noche de graduación como es una costumbre en Estados Unidos. Aunque Sonic dice, pero en este momento solo puede pensar en Juana y llama a Cleo Juana por accidente. Uf, el peor pecado que le puedes hacer a tu peor es nada. Por lo cual, Cleo se echa a llorar y le dice que sea sincero con sus sentimientos, que realmente está enamorada de Juanita. Ahora viene, creo yo, el plot twist más interesante de la serie. Cuando el gobierno que estaba tras la sombra del Dr. Loco le dice que ya no estará a cargo del proyecto y que ellos tomarán el control de todos sus clones. Sin embargo, el científico le pide que por favor le permita al menos terminar la fila de conga. A lo que él accede en la escena final. Vemos como Abe encuentra a Juanita para confesarse, pero uff, vemos que ya estaba en los brazos de JF. Cuando todo parecía final de telenovela, el Dr. Loco congela tanto a los enviados del gobierno como a sus propios clones para que nadie se los pueda quitar y seguir con sus malulos planes. ¿Qué pasará entre Abe y Juana y Cleo, el gobierno y el Doc? Justo la cortaron cuando se puso buena. Pero para su suerte han anunciado el reboot o continuación de esta gran serie así que tendremos que esperar un poquito más para por fin ver el final de esta novela. Y por favor, dejen de hacer sufrir a Juanita. Si les ha gustado este video me encantaría muchísimo que me dejases un like y te suscribas con campanita y todo para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en redes sociales abajo en descripción y en el comentario fijado. Ya sabes dónde podríamos ver el episodio perdido guiño guiño. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!